Es momento de conocer una nueva categoría y tiene que ver con el mejor álbum, banda de sonido, de cine o televisión. Juan Ciancio, Peter Pan. Emisor, música de película antes del estreno. Intérprete varios para la tira juvenil Sueña Conmigo 2. Y el ganador de la mejor banda de sonido, de cine y televisión es... ¿Cómo se complica esto, eh? Yo lo veía de la tele antes. Emisor, música de la película antes del estreno. Mejor banda de sonido de cine y televisión. La música antes del estreno es el décimo disco de Leonardo Romela. Acá, emisor. Para este soundtrack, el emisor utiliza una paleta innumerable de timbres y formas musicales. Recrea ambientes, propone diferentes estados y situaciones. Siguiendo el relato del film, con lo que va generando un hilo conductor que acentúa la idea de obra conceptual. Gracias. Felicitaciones.